de Asuntos Internacionales, COMEXI. El día de hoy, el Senado de la República, en conjunto con la Embajada del Japón en México y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMSE, tiene el honor de darles la más cordial bienvenida a la conferencia magistral la Estrategia Comercial de Japón en una Turbulenta Economía Global. El Acuerdo de Asociación Económica Japón-México y Más Allá, que impartirá el profesor Yorizumi Watanabe. Japón es el principal socio de México en la región de Asia-Pacífico. Ambos países mantienen una cercana y amplia relación que comprende los ámbitos económico, político, educativo, cultural y científico. Como países líderes en sus respectivas regiones, México y Japón comparten valores e intereses que los posicionan como socios estratégicos. A partir de la negociación y entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón en 2005, la Asociación Estratégica Global de 2010 y más recientemente con la implementación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TIPAT o CPTPP, la relación bilateral se ha fortalecido, cobrando una especial importancia, sobre todo en el ámbito económico. Japón representa para México el cuarto socio comercial más importante. Nuestro país es el número 19 como socio comercial, representando el 1.2% del comercio total de Japón. En 2018, nuestro comercio bilateral ascendió a un total de 22.060 millones de dólares, representado más del 7% de las exportaciones y 2.3% de las importaciones mexicanas. Sin duda, la pertenencia de México en el mercado de América del Norte y la existencia de un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá ha sido un factor importante para que nuestro país sea un destino para la inversión japonesa. Con el ajuste del Telecán y la adopción del nuevo T-MEC, la inversión japonesa cuenta con la confianza necesaria para contribuir las operaciones de sus cadenas industriales y es nuestro compromiso continuar brindando un ambiente propicio para nuevos proyectos de inversión. Estos datos son muestra clara de la importancia y el nivel de dinamismo de la relación económica bilateral. En un contexto económico complejo y en constante cambio y ante los retos que esto supone para nuestras economías, esta conferencia magistral adquiere la mayor relevancia. Intervenciones previo a la conferencia. Previo a dar inicio con nuestra conferencia magistral, escucharemos un breve mensaje por parte del excelentísimo señor Yashushi Takase, embajador de México, de Japón, perdón, en México y del embajador Sergio Ley, presidente de la sección internacional para Asia y Oceanía del COMSE, quienes dispondrán de cinco minutos cada uno para dar su mensaje. Tiene el uso de la palabra el excelentísimo señor Yashushi Takase. Muchas gracias, distinguido senador Ernesto Pérez Astorga, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico África, distinguido senador Rogelio Israel Somola, senadoras y senadores, honorable embajador Sergio Ley, presidente de la sección internacional para Asia y Oceanía del COMSE, doctor Yorizmi Watanabe, profesor de la Universidad de Estudios Internacionales de Kansai, doctor Gerardo Torres Rocheros, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y ex jefe negociador por parte de México en las negociaciones de acuerdo de la Asociación Económica Japón-México. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer al Senado de la República y al COMSE por la organización conjunta de esta conferencia del profesor Yorizmi Watanabe. Agradezco la presencia de todos ustedes esta tarde. El doctor Watanabe es un profesor eminente en materia de comercio internacional. Es ampliamente reconocida su trayectoria a la investigación y enseñanza en varias universidades de Japón y actualmente su desempeño como profesor de la Universidad de Estudios Internacionales de Kansai y así como de la Universidad de Keio. El profesor Watanabe también cuenta con la experiencia de haber trabajado en nuestra misión permanente de Japón ante el GATT en Ginebra, así como en nuestra misión ante la Unión Europea en Bruselas. Pero dentro de su trayectoria en el ámbito del comercio internacional, hay que destacar su importante papel como jefe negociador por parte de Japón durante la negociación del Acuerdo de Asociación Económica entre Japón y México. Como ya mencioné, por la parte de México, el doctor Torazorcheros fue quien encabezó la delegación mexicana y fue responsable de iniciar y concluir la negociación. Por parte de Japón, de esa verdad, yo mismo dirigí el grupo de estudios previos e inicié la negociación como director de la Cancillería japonesa. Sin embargo, fue el doctor Watanabe quien dirigió los negociadores japoneses hacia la conclusión del acuerdo. El Acuerdo de Asociación Económica entre Japón y México entró en vigor en 2005. Fue el segundo acuerdo o tratado de este tipo para Japón y contribuyó mucho al fortalecimiento de nuestras relaciones económicas. Desde su entrada en vigor, nuestro comercio bilateral entre Japón y México creció más de 2.5 veces y la inversión japonesa en México aumentó más que 5 veces, lo cual fue fundamental para que actualmente podamos contar con más de 1.200 empresas japonesas establecidas aquí en México. Tenemos que agradecer mucho al doctor Watanabe, así como al doctor Tras Roseros, por sus esfuerzos para la conclusión de este acuerdo tan importante para nuestros países. Para Japón, que ha impulsado su crecimiento económico bajo el sistema de libre comercio, es de suma importancia desarrollar y mantener un orden económico internacional estable, abierto y basado en reglas. Después de concluir la negociación con México, Japón siguió la estrategia de conducir negociaciones comerciales mayoritariamente con países asiáticos y con algunos países latinoamericanos. Recientemente, el acuerdo de asociación económico que subscribimos con la Unión Europea entró en vigor el pasado 1 de febrero. Y hoy en día, Japón cuenta con 18 acuerdos de asociación económica, pero estos ya en vigor. Japón continúa con su estrategia de negociaciones con otros socios comerciales importantes, Estados Unidos es uno de ellos. Dentro de estos acuerdos concluidos, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, o TPP-11, que entró en vigor a finales del año pasado, merece una mención especial. Japón y México ejercieron un liderazgo relevante para la entrada en vigor de este tratado, que ha contribuido a establecer algunas de las nuevas reglas comerciales del siglo XXI. El TPP-11 no solo abre nuevas oportunidades para el comercio mexicano con Japón y con otros países que son sus nuevos socios, sino también fortalece su economía dentro de la cadena de valor de la región hacia Pacífico. En nuestros esfuerzos por reforzar las reglas de comercio en inversión libre, abierta y justa en el mundo del siglo XXI, México sin duda es un socio importante. Cuando muchos hablan de proteccionismo y guerra comercial en el mundo, Japón y México debemos continuar trabajando juntos para la reforma de la OMC, por ejemplo, y en abordar otros desafíos para la cooperación en favor de la prosperidad. Esta tarde estoy muy emocionado de poder escuchar una vez más al doctor Watanabe. Deseo que esta conferencia sea una oportunidad para profundizar el conocimiento de todos los participantes sobre la política comercial de Japón y la importancia de este aspecto de la relación que mantenemos los dos países y que contribuye a fortalecer aún más nuestros vínculos de amistad y cooperación. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor embajador. A continuación, tiene el uso de la palabra el embajador Sergio Leye. Gracias, señor presidente. de México, puesto que gracias a las gestiones que hizo el profesor Watanabe y a las múltiples ocasiones en que tuvimos la ocasión de encontrarnos con el profesor Watanabe, siempre expresó una enorme simpatía por nuestro país. Japón y México son socios estratégicos. Efectivamente, son socios estratégicos que han caminado de la mano. Como el embajador Takase lo mencionaba, fueron factores importantes para que se rescatara realmente al acuerdo este de asociación Transpacífico, que es el TPP-11, que estaba prácticamente en peligro de desaparecer o llegar a los archivos del olvido. Pero gracias a esta labor que Japón y México emprendieron, se pudo rescatar lo que tenemos ahora como uno de los instrumentos más importantes de penetración hacia el Pacífico y de la cual México y Japón siguen de la mano y seguirán trabajando juntos. En este aspecto, creo que las palabras, aquí sí quiero decir las palabras muy sabias y de una gran experiencia del profesor Watanabe, serán de gran utilidad para el futuro que, incierto, o vamos a decir, el futuro o la única certeza que tenemos en el futuro actual es la incertidumbre que prevalece realmente entre las relaciones de globalización, entre las relaciones económicas entre los países. Entonces, creo que aquí es cuando más tenemos que ir de la mano, reforzar esa relación estratégica que tenemos con Japón y gracias a eso poder caminar juntos hacia un futuro mejor para todas las naciones, tanto para las naciones nuestras como para las otras naciones que forman parte de este conjunto. Muchísimas gracias por esta oportunidad, muchísimas gracias al Senado de la República por ser la casa que acoge al profesor Watanabe y especialmente, senador, por presidir esta sesión. Muchas gracias. Gracias, senadores. Gracias, senadoras. Gracias. Ahora daremos paso a la presentación del profesor Yorizumi Watanabe. Quisiera leer una semblanza del profesor. Yorizumi Watanabe es profesor de la Facultad de Administración de Políticas de la Universidad de Quello. Obtuvo su doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad Sofía en Tokio. Cuenta también estudios europeos por el Colegio de Europa en Brujas, Bélgica. Como especialista en política comacia. Como especialista en Política Comercial es autor de varias publicaciones sobre el GAT, la OMC y los acuerdos de asociación comercial y económica. El profesor Watanabe tiene una larga trayectoria como negociador comercial. Ha tenido una participación significativa en todas las principales negociaciones comerciales, bilaterales y multilaterales en las que Japón ha involucrado en las últimas dos décadas. Se desempeñó como director general adjunto de la Oficina de Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón 2002 a 2004 y fungió como negociador en jefe del Acuerdo de Asociación Económica Japón-México y el Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Rusia a la OMC. Asimismo, tuvo una participación muy activa durante la negociación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TIPAT o TPP-11, tal cual ambos países forman parte. Actualmente es miembro del Grupo de Trabajo sobre el Acuerdo de Asociación Económica Japón-India y el Acuerdo de Integración Económica Japón-Unión Europea. Tiene el uso de la palabra el profesor Guatanave. Gracias al señor Ernesto Pérez y al embajador por su gran trabajo y muchas gracias por haberme presentado. Quizá tengo que empezar hablando ya no tanto de mi currículum, como Shakespeare dice, la honestidad es la mejor política. Hay personas que me llaman doctor Guatanave, pero yo solamente soy candidato a doctorado. Por eso me dicen profesor Guatanave por ahora. Y yo valoro muchísimo que me suban al nivel de doctorado, pero por ahora soy doctorante, soy candidato y espero obtener mi doctorado muy pronto. Pero de hecho sí es un gran honor y placer para mí estar con ustedes aquí el día de hoy, puesto que se trata de un edificio muy importante del Senado en los Estados Unidos mexicanos. Y como el embajador López dijo anteriormente, México es un país muy importante para nosotros, puesto que cuando fue subdirector para la Secretaría de Asuntos Exteriores de Japón, yo fui el negociador en jefe para los acuerdos que se llevaron a cabo con México. Y es por eso que me da muchísimo gusto poder ver los desarrollos que se han dado después de que entró en vigor este acuerdo en particular, porque cuando nosotros llegamos a este acuerdo con México en marzo de 2004, solamente habían 310 quizá empresas japonesas ubicadas aquí en territorio mexicano y que tenían que ver con la producción local de electrónicos, refacciones y automóviles. Pero ahora, como lo hemos visto en estos años, 2015, 2017, ya estamos alrededor de 1.200 empresas japonesas que tienen que ver con la producción en este país con transacciones comerciales que se llevan a cabo aquí en México. Y me da muchísimo gusto ver estos desarrollos y entre estos 16 acuerdos bilaterales que tenemos, el que tenemos con México, de hecho, tiene el mejor de los desempeños. Y no nada más para las empresas japonesas, sino también para las mexicanas. Los productores agrícolas mexicanos también se han visto beneficiados, así que es parte de la historia de éxito de los acuerdos de libre comercio entre Japón y el resto del mundo. Por ejemplo, cuando estuvimos en las negociaciones del llamado TPP, también con otros partidos, con otros acuerdos bilaterales, nuestro resultado sirvió como un modelo para las negociaciones que en ocasiones se ponen muy difíciles en el caso del TPP y también el Tratado Europeo. Así fue. Me da mucho gusto reportarles el día de hoy que este acuerdo económico ha funcionado mucho, muy bien. Y por tanto, yo me siento muy privilegiado y muy honrado por haber dado mi servicio como negociador en jefe para este acuerdo. Y al día de hoy no podría yo evitar expresar mi emoción y de estar tan contento porque el embajador Trasocero se encuentra aquí y esta es la primera vez que lo llego a ver desde que concluimos nuestras negociaciones por allá de septiembre del 2004 que nosotros venimos, una delegación japonesa junto con el primer ministro de aquella época, el señor Aksumi, para la ceremonia de la firma entre el señor Aksumi, nuestro primer ministro, y el señor presidente Fox en aquel momento. Y nosotros, de hecho, tuvimos muchísimo gusto de vivir esa experiencia, pero esta es la primera vez que lo vuelvo a ver en persona nuevamente. Por tanto, esto es un momento muy importante para mí, el hecho de poder verlo aquí. Nosotros aprendimos muchísimo de la delegación mexicana. Como podemos ver más adelante en esta presentación, la negociación económica con México fue el segundo trato que firmamos después del primero que fue con Singapur. Singapur era una zona libre y ellos no tenían interés en exportar sus productos agrícolas por obvias razones. Así que nuestra negociación con México y con Gerardo en particular fue en realidad nuestro estreno como experiencia con estos acuerdos de libre comercio. Y en aquella época, el 20% de las exportaciones mexicanas a Japón eran agrícolas y la mitad eran de carne de cerdo. Y como es el caso siempre con las naciones de mayor desarrollo, las importaciones cárnicas son muy sensibles políticamente hablando y experimentamos muchos problemas. Había recibido muchos llamados diciendo que no podía cerrarse este acuerdo con México, que no se iba a poder llevar a cabo más importación de productos de carne de cerdo provenientes de México. Y a pesar de que tuvimos estas vicisitudes en estos tiempos, la negociación tenía un arranque difícil, pero aprendimos muchísimo de Gerardo y también de su equipo. Y Ángel Villalobos, que también se encontraba en el nivel de secretaría y que era el jefe de la delegación mexicana en esa época, siempre venía con el equipo de Gerardo a la par y tratábamos de aprenderle a México, porque México en esa época, por allá del 2002, ya tenían más de 12 acuerdos económicos con 44, 43 países, incluyendo los 28 miembros de la Unión Europea. Así que éramos novatos nosotros, la verdad, y no teníamos la experiencia. Por eso tratábamos de aprender de la experiencia mexicana. Así que gracias a todas estas lecciones, el equipo japonés pudo aprender muchísimo. Y lo que aprendimos de México se nos quedó como una memoria institucional en nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores y también de Comercio Internacional. Y esto nos llevó a tener una conclusión exitosa de un acuerdo muy importante de TPP y también con la Unión Europea. Así que valoro enormemente lo que aprendimos de nuestros amigos que son de México. Y al día de hoy me gustaría platicarles sobre los esfuerzos continuos de Japón para seguir con el libre comercio y tratar de hacer el caso también para profundizar todavía las relaciones bilaterales entre Japón y México. Por favor, el que esté a cargo, que cambie la diapositiva. Aquí tenemos el contenido del día de hoy y tengo que decirles que tenemos menos de una hora para abordar todos los temas. Tengo que ahorrar el tiempo, pero aquí tenemos algunos de los capítulos con los que vamos a tratar al día de hoy. Por favor, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el primer capítulo que es sobre la introducción. Quiero compartir con ustedes que tenemos dos fuentes de incertidumbre al día de hoy. La primera es el Brexit y lo siguiente es la llegada de Trump. Brexit y la llegada de Trump que se produjeron en el año 2016 del lado izquierdo. Tenemos la primera plana del Financial Times del junio de 2016. El señor Cameron estaba tratando de contenerse porque estaba impactado. No solamente él, sino también el resto del mundo lo estuvo. Y también tenemos la llegada de Trump que nos agarró de sorpresa. Tienen un presidente muy particular aquí como vecino. Así que tenemos aquí que fue todo un terremoto por su ideología proteccionista en su política comercial. Vámonos a la siguiente diapositiva donde les voy a contar qué es lo que anda mal con esta ideología proteccionista. Porque lo que está tratando de hacer Trump es solamente buscar puras cuentas bilaterales. Y aquellos que llevan la universalidad o la globalización son los malos. México, Japón, China, Alemania son malos porque están en todo un superávit comercial con Estados Unidos, supuestamente. Pero como ustedes saben, la economía intencional nos dice que la cuenta bilateral realmente no es un problema tan severo. Pues tenemos que ver el equilibrio mundial en vez de irnos a puros acuerdos bilaterales. Entonces, ciertamente para Asia del Este tuvimos ciertos desequilibrios que tienen que arreglarse, pero con los acuerdos bilaterales tenemos un ejercicio significativo desde el punto de vista económico. Podemos, por favor, pasar a la siguiente diapositiva en la cual también tenemos otro elemento de la política comercial de Trump que habla del bilateralismo. Él quiere producir este tipo de acuerdos en este orden. Y esto nos recuerda a la experiencia japonesa por allá de la década de 1980 a 1990, donde tuvimos un superávit en la década de 1980 con Estados Unidos. Y en aquella época hubo una gran ola de proteccionismo contra Japón, a decir verdad. Y Estados Unidos nos dio, porque no quería importaciones por parte de Japón. Y Estados Unidos, por tanto, nos dio sanciones unilaterales. Esto es lo que nosotros llamaríamos un proteccionismo legal por haber utilizado leyes de tipo comercial pertenecientes a Estados Unidos. Y esto es lo que nosotros denominamos como unilateralismo. Y hay socios bilaterales de Estados Unidos, sin duda, pero este proteccionismo protegido por las leyes continuó hasta la mitad de la década de 1990. Y obviamente aquí tenemos ciertas inconsistencias con la obligación de Estados Unidos y la Organización Mundial del Comercio. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta nos habla sobre el Brexit. La semana pasada yo estuve en Inglaterra, estuve en Inglaterra para hablar del Brexit y tuvimos ahí un grupo del siglo XXI y tuvimos este grupo del siglo XXI para hablar del futuro de la relación entre Japón y Gran Bretaña. Una vez que se abandone la Unión Europea, porque no va a haber acuerdo alguno para este Brexit, va a tener un impacto muy negativo para las empresas japonesas como Toyota, Sony, Nissan y otras tantas de Nimura Holdings, que también es una casa financiera. Aquí el problema radica en que las razones por las cuales las empresas japonesas fueron a Inglaterra era para evitar el 10% de aranceles en los autos japoneses que se producían y se importaban desde Japón hacia la Unión Europea y que cargarían un 10% de aranceles en el caso de los, pueden ser las televisiones de plasma, podrían ser hasta de 14, 15% de impuestos. Para evitar estas aranceles tan altos de la Unión Europea, fue que se inició con la producción local en Reino Unido para entonces disfrutar esta entrada una vez que estos productos se producían en el Reino Unido. Así que esto fue la razón por la cual la señora Margaret Thatcher invitó a los japoneses a invertir en el Reino Unido. Así que ahora que está sucediendo el Brexit, esto obviamente va a impactarnos negativamente en las empresas, productos japoneses que están operando desde hace tiempo en el Reino Unido. ¿Qué es lo que va a suceder? Y podemos pasar a la siguiente diapositiva para ese efecto. Esto nos va a mostrar aquí qué es lo que podría llegar a suceder si Reino Unido realmente se sale sin acuerdo alguno de la Unión Europea. La Unión Europea, primero que nada, tiene el mandato primario con cualquier negociación internacional, donde la Gran Bretaña desde 1973 solamente eran parte de la Unión Europea y las negociaciones comerciales o los acuerdos comerciales siempre se negociaban por parte de la rama de la comisión con el directorado y la comisión a cargo que negociaba por parte de los países miembros, incluyendo al Reino Unido. Y una vez que el Reino Unido se va a salir de la Unión Europea, primero tienen que establecer sus propias tarifas arancelarias, aparte de las tarifas que ya se venían utilizando con Europa y también tienen que hacerlo igualmente con los productos, con los servicios y establecer también sus propios compromisos y de igual forma, y si podemos pasar a la siguiente de los párrafos, también las adquisiciones gubernamentales de la Unión Europea ahora tendrán que separarse de las del Reino Unido, tal como se venía utilizando. Esta diapositiva nos está aquí mostrando que hay una extensión importante del despliegue de empresas japonesas en la Unión Europea, pero particularmente las empresas automotrices japonesas tienen mucha actividad en el Reino Unido. La importancia del Reino Unido es muchísima para las empresas japonesas, para su industria. Así que si no hay acuerdo para el Brexit, entonces vamos a tener un efecto muy adverso para las empresas japonesas. Así que estamos aquí muy vigilantes con nuestras federaciones comerciales y económicas ya han establecido una fuerza de trabajo para trabajar este tema y yo soy parte de ese equipo. Ahora vamos al capítulo número dos de esta presentación, la política de libre comercio y también de acuerdos comerciales. Tenemos el TPP y el denominado CPTPP. Estamos pasándonos de la integración de facto para poder ahora pasar a una integración de jure. Y quizá gran parte de ustedes están conscientes de este tipo de desarrollo, como ya nos lo había dicho el embajador. Y vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos el origen de la política de acuerdos económicos y que empieza con el denominado Plaza Accord. En septiembre de 1985 tuvimos este acuerdo Plaza, Plaza Accord, donde hubo una realineación del tipo de cambio. Y esto fue en respuesta a la acusación de que el yen japonés se había valorado por debajo. Así que para cambiar esta situación y revertirla, el Plaza Accord vino por una reunión del G5 en el Hotel Plaza ubicado en Nueva York. Y el 25% del valor del yen se recuperó. Y todo lo que realizamos en Japón tuvo entonces un valor de 25% en el yen, que le dio un poder de competencia a los productos japoneses en el exterior. Así que estos productores de automóviles o de productos electrónicos, fue que entonces empezaron a invertir en otros diferentes países cerca de Japón. Lo primero que vieron fueron los países de las naciones asiáticas del sureste. Y los países en aquella época tienen Tailandia, Filipinas, Indonesia. Esos eran los primeros que le dieron la bienvenida a la inversión japonesa. ¿Y por qué estos países? Porque sus monedas también habían tenido un buen balance con el dólar estadounidense. Y entonces teníamos una fluctuación anteriormente con los tipos de cambio, pero las monedas de estos países estaban muy enlazadas con el dólar estadounidense. De esa forma se pudo evitar la ramificación negativa de la valoración del yen japonés. Estos productos se pudieron entonces llevar producciones diferentes a estos países del ASEAN para que de Malasia a Tailandia o Filipinas a Malasia había intercambios. Y finalmente se pudieron llevar a Tailandia para que se hicieran productos casi terminados. Y esto fue por la sofisticación de las autopartes. Y puede haber incluso la inyección de combustible a través de un chip. Y este tipo de maquinaria sofisticada se estaba produciendo en Japón para exportarse a los países como podrían ser Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia. Así que aquí tenemos lo que yo llamaría la integración de negocios de facto. Muy felices estaban todos, pero las tasas de impuestos en esos países eran muy altas. Hasta llegaban a porcentajes muy importantes y las empresas japonesas estaban dentro de esta integración de negocios y querían tener un acuerdo de libre comercio que ahora le llamamos acuerdo económico para evitar la imposición de aranceles tan altos. Este fue el inicio de los acuerdos de libre comercio para Japón que se convirtieron en asociaciones más férreas más adelante. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y voy a hacer aquí un resumen. Entonces tenemos la integración del sureste de Asia que tiene los siguientes puntos como los más importantes. El Plaza Accord fue lo que arrancó con estos tratados de libre comercio y empezó la cobertura para consolidar la integración de facto y de forma gradual nos pasamos a tratados regionales como podemos tener con China y tenemos diferentes acuerdos. China propuso para Asia del Sur y que hubiese un libre comercio, pero Japón quiso hacerlo con seis más, que sería Japón, China, Corea, y sumando a Australia y también a Nueva Zelanda. Y eso es lo que le llamamos ahora RCEP, que tiene que ver con una asociación regional de mayor tamaño. Y aquí es donde tenemos un esfuerzo de libre comercio en el área con un mercado gigante, si es que se determina. Así que las políticas empezaron primero de forma bilateral y luego pasaron al campo plurilateral y luego a tener acuerdos de mayor envergadura, como sucedió con la Unión Europea y Japón. Así que este TPP-11, que quiere utilizar el liberalismo y poder entonces hacer algo en remedio a la salida de Estados Unidos en enero de 2017. Y gracias a la cooperación de países como México en 2017, fue que pudimos establecer este TPP-11 como un tratado integral y progresivo y hemos rescatado. Esta es una expresión que el embajador Sergio López utilizó hace unos cuantos minutos y gracias a esta cooperación con los demás miembros es que ahora tenemos este tratado integral y progresivo desde diciembre del 2018. Así que este fue un resumen mucho, muy veloz de los desarrollos que hemos tenido con tratados con Japón para la integración y que pueda entonces haber una integración de acuerdo a la ley y poder entrar en las regiones y poder ir más allá de la región asiática con este tratado entre Japón y la Unión Europea. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos una lista de los logros que ha tenido Japón con los acuerdos económicos regionales y como podemos aquí ver con Japón y México tenemos el segundo de los acuerdos después de lo que hicimos con Singapur. Esto ya fue hace bastante tiempo. entró en vigencia en abril del 2005 y después de eso tenemos con Malasia, con Chile, Tailandia, toda la lista de países que ustedes pueden aquí ver y al fin de cuentas tenemos Japón y Unión Europea que entró en vigor en febrero de este año en 2019. Así que todos estos acuerdos que están con países en rojo cubren la mitad de el comercio exterior que sostiene Japón. Vamos por favor a la siguiente diapositiva. Y aquí hablando de los acuerdos económicos también tenemos que estudiar el contenido y tenemos un acuerdo libre, tenemos varios elementos que son el corazón, el libre comercio con productos y servicios y luego podemos ir más allá en la parte tradicional, en acceso al mercado, tenemos compras gubernamentales, tenemos el movimiento natural de personas, tenemos política de competencia y coordinación y también tenemos la mejora del entorno de negocios, tenemos acuerdos bilaterales y también tenemos un capítulo que es muy importante que trata sobre la inversión. Entonces aquí tenemos los elementos que entonces complementan nuestros acuerdos. ¿Podemos por favor pasar a la siguiente diapositiva para poder mostrarles la sustancia que tenemos en cada uno de estos acuerdos económicos bilaterales? Yo creo que la embajada va a tener el gusto de distribuir esta presentación de PowerPoint de ser necesario y a solicitud de todos ustedes en el formato PDF para aquellos que estén interesados. Por favor acérquense a la sección de información de nuestra embajada. Aquí también tenemos en esta diapositiva una idea de la magnitud de estos tratados como podría ser el tratado trilateral con China y Corea y también como había mencionado las asociaciones regionales con 16 países. Y también me gustaría mencionar que AORCEP ahora ya está llevándose a cabo en sus negociaciones y me parece que para finales de este año o quizá cuando los líderes se reúnen en Santiago de Chile este año quizá se pueda llegar a un buen acuerdo en sustancia. Así que tenemos también el TPP en el formato de CTPP y también tenemos que los otros tratados también puede que ya se vean terminados los regionales. Aquí tenemos los méritos de tener nuestro acuerdo regional. Vemos que las empresas automotrices japonesas están brindando sus motores así como otras autopartes como son las transmisiones y las se mandan de Japón a los países que son parte de ASEAN, en este caso Tailandia y Tailandia es también el centro de ensamble de dichos componentes, refacciones que vienen de diferentes países asiáticos como Indonesia, Malasia, Filipinas y todos estos autopartes entran a Tailandia donde ahí se hacen y se manufacturan los autos. Por ejemplo, tenemos autos que se llaman March y que ya no se hacen en Japón, ya vienen de Tailandia y se exportan de vuelta a Japón. Ese es el tipo de resultado que hemos obtenido a partir de la red productiva o la cadena de valor del este de Asia que hemos estado buscando. También tenemos no nada más automóviles, sino tenemos la empresa de elevadores que es de industria pesada y entra Mitsubishi en acción, hacen parecido. Ellos llevan las partes críticas desde Japón hacia otros países, hacen el ensamble en Tailandia y lo exportan a India. India es un mercado muy importante para los elevadores. Así que aquí tenemos ciertas operaciones que pueden ser la práctica ideal que queremos prolongar. La siguiente diapositiva es una perspectiva más hacia el futuro y empezando del lado izquierdo podemos observar que tenemos el punto de arranque con los acuerdos económicos de Japón que ya se concluyen. Tenemos 15 de ellos y luego tenemos dos flechas azules. Una se dirige hacia Asia del Este que se va a cubrir con el denominado RCP y en el Pacífico tenemos el tratado con México y esto ya se ha estado hablando para que sea el futuro de la libre zona que vamos a tener en Asia y que entonces puede llevarnos a dos instrumentos por separado. Uno va a ser el RCP mismo que tiene que ver con todos los países como Camboya y Laos que están quedándose atrás comparados con Singapur y Tailandia. Por eso es que necesitamos tener un enfoque inclusivo, crecimiento inclusivo que se pueda dar a estos países con menor desarrollo y que son Camboya, Laos y también Birmania. Y también gran parte de la asistencia técnica y los ejercicios de construcción de capacidad se van a ir transformando en el marco de RCP con nuestros tratados bilaterales con esos países. En el caso de la otra flecha tenemos al TPP, los países que están en el T-MEC, países también latinoamericanos para nuevas reglas que van a emitirse como las disciplinas de las empresas y también reglas de la propiedad intelectual así como otros asuntos que se han visto en el TPP y en Japón. Somos miembros del RCP y el TPP, de hecho Japón podemos ver que hay una gran promoción de estos ideales. Así que lo que hemos acordado en el TPP podría entonces llevarse también a nuestras negociaciones RCP, pero no al mismo grado porque tenemos a países en vías de desarrollo como Camboya, Laos y Birmania que no pueden compararse con las otras naciones más desarrolladas. Entonces, quizá lo que necesitamos es que vamos a tener una cobertura a nivel superficial, no tanto como en el TPP en el caso de estos países, pero podría utilizar esta metáfora para poder caracterizar la relación que tenemos con RCP y TPP. TPP podría ser las ligas mayores en el béisbol y RCP podrían ser las ligas menores. Así que se necesita más capacitación y que puedan entrar con el pie derecho y una vez que ya estén listos, ya pueden entrar a las ligas mayores con el resto de los países. Aquí me gustaría compartir otro tema importante. Las negociaciones de TPP hasta el 2015, teníamos que China tenía una agenda oculta, yo creo que todo el mundo lo sabe, no lo habíamos hablado, pero China siempre tiene un as bajo la manga y cuando discutimos los asuntos empresariales, no nos habíamos enfocado nada más en lo que Vietnam ha venido haciendo, sino que los negociadores también contemplaron la posibilidad hacia el futuro de tener una participación de China en el TPP. Así que las empresas que son del gobierno tienen una estipulación específica y que no nada más se refieren a países como Vietnam, sino que en el futuro lo harán también con China. Y puedo decirles ahora mismo que en días más recientes y debido a esta fricción que tenemos entre Estados Unidos y China que se han estado intensificando últimamente, China ha venido indicando su interés de entrar al TPP. Eso es interesante. Sí, porque el TPP podría ser un instrumento interesante para ellos y poder racionalizar lo que son sus empresas del Estado. Y en la política en China, está ya contemplando al TPP como una forma útil de ejercer presión desde afuera y llevar el cambio más positivo dentro de China es una reestructura de las empresas pertenecientes al Estado, sobre todo con el acero y otras industrias consideradas pesadas. Así que no será de inmediato, por supuesto. Esto no sería posible para China ahora mismo poder unirse. Quizá tome cinco o diez años, pero China es un miembro y hemos hablado no nada más del acceso a los mercados, sino también reglas mejoradas en la política de competencia, en las compras de gobierno y también en las empresas pertenecientes al Estado. Así que RCEP podría ser una forma muy importante para ellos en cuanto a tener este nuevo ejercicio y cuando estén listos, ya podrán entonces solicitar su ingreso al TPP y será de esta manera en que el TPP podría entonces brindar un buen conjunto de reglas. Una especie de plantilla para el futuro y otros acuerdos. Así que esta imagen nos sugiere que el RCEP y el TPP podrían suplementarse uno al otro para tener un área de comercio y con México y Chile también agregándose. Vámonos a la siguiente, por favor. Me parece que no hay necesidad alguna en esta sala enfatizar la importancia del acuerdo del TPP por la eliminación de aranceles casi al 100% en productos industriales, productos agrícolas, también tienen su porcentaje importante. Desafortunadamente Japón no podía llegar a ese nivel, pero por lo menos el 82% de todas las líneas agrícolas van a sujetarse a la eliminación de aranceles en 10 años, lo cual ha sido muy significativo como progreso para poder tener una apertura de los mercados agrícolas japoneses. Esta es una mucha mejor situación de lo que había visto anteriormente la representación mexicana con nuestra delegación japonesa, con las naranjas, con carnes de todo tipo y con otros productos. Así que la situación se va facilitando quizá gracias a la delegación mexicana, he de decir. Solamente he hablado de las empresas pertenecientes al Estado con nuevas reglas, junto con las reglas de origen que tienen también un carácter mucho, muy interesante y que son muy amigables porque aplican una declaración, la facilitación del comercio y la facilitación también de las pequeñas y medianas empresas. También tenemos la inversión que tiene que ver con todo esto y que está incluido. Y también el Reino Unido, si quieren unirse al TPP, pues no van a tener problemas con la inversión porque a los europeos no les gusta tanto este marco y de acuerdo al miembro de los comunes de Gran Bretaña, esto podría llegar a ser una dificultad que tendrían que superar. Así que debido a que el TPP está abierto desde su naturaleza y tiene una liberalización progresiva, muchos países como la República de Corea, Taiwán, Indonesia, Reino Unido, entre otros, quieren unirse al TPP. Podemos pasar, por favor, a la siguiente. Y sí, no les voy a decir estos datos porque seguramente conocen estas cantidades. Después de la salida de Estados Unidos, tenemos una cobertura de 30% del PIB mundial. Así que impactamos en la economía global de manera limitada comparado con el TPP denominado 12, incluyendo a Estados Unidos. Aquí me gustaría también señalar que nosotros tenemos el T-MEC porque lo han negociado en su versión 2 y que es algo diferente a la versión original, pero también han traído varios elementos a la mesa que previamente se habían negociado y acordado en el TPP en el T-MEC. Y nosotros hicimos lo mismo con Estados Unidos, con nuestras pláticas bilaterales sobre el acuerdo Japón-Estados Unidos, que quizá se firme a finales de este mes o principios del siguiente, cuando se lleve a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que a pesar de que el señor Trump rechaza el TPP como tal, en sustancia estamos implementando lo que ya habíamos acordado anteriormente el TPP, pero en formas diferentes, como en el caso de México y Canadá, tenemos el T-MEC, pero en este caso tenemos un acuerdo entre Japón y Estados Unidos también. Así que de facto, y tomando eso como en cuenta, vamos a traer estos elementos del TPP al campo del acuerdo que tiene que ver con Asia y Pacífico. Por favor, vámonos a la siguiente diapositiva. Y después de que se sale Estados Unidos, vemos que hay movimiento político que pudimos presenciar. Por una parte, lo vimos en la política nacional china, quienes habían apoyado, como en el caso del tratado trilateral, se vio un cierto apetito porque ya no se tiene que competir con Estados Unidos. Así que se han concentrado más en las iniciativas de la banda y también vemos que entran en juego otros órganos chinos como el Banco BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, que también tiene su importancia y presencia financiera. Así que poco a poco en China estamos viendo que esto pues disminuye el hecho de que vayan a abandonar completamente la idea. Vamos, por favor. Falta un párrafo, si me lo pudieran mostrar. Y aquí es donde vemos que tenemos aquí la libre democracia en crisis para la región. Ahora vámonos con Japón y México. En la próxima diapositiva aparece. Vean ustedes. Estos próximos minutos los voy a dedicar a Japón y México. Vamos a la que sigue. Aquí tenemos una cronología muy corta y breve de la historia de negociaciones que hemos sostenido hasta 2005. Hasta 2005, Gerardo y yo entramos al ejercicio de la negociación y después tuvimos un acuerdo con enmiendas y hemos actualizado y modernizado nuestro acuerdo bilateral. Vamos a la que sigue. Y aquí tenemos nada más es una fotografía que conmemora. Creo que Gerardo, tú sales en esa fotografía, seguramente te reconoces justo en frente del lugar que me asignaron a mí. Ahí te ves, seguro. Esta es una de las sesiones plenarias que sostuvimos en el edificio de la Secretaría de Economía en 2003. Se trató de negociaciones bastante intensas. La delegación japonesa llegaba el domingo por la tarde-noche y nos juntábamos con el embajador Takase, nos juntábamos en el hotel Nico, que me parece que ahora ya ni es Nico, ahora es Hyatt. También lo mejoraron, hasta el hotel mejoró, imagínense. Así que dicen que era mejor el Nico, gracias por eso. Y llegábamos y hablábamos brevemente con las contrapartes, en mi caso con Gerardo y luego desde el lunes hasta el viernes toda la semana nos la pasábamos negociando y hacíamos 10 grupos pequeños que también negociaban sus respectivos segmentos dentro del acuerdo podría ser el acceso a los a los mercados para productos y servicios también cuestiones fitosanitarias lo relativo a la inversión todas estas cuestiones se llevaron a cabo en la Secretaría de Economía en esa sede y cuando la delegación mexicana luego nos visitó en Tokio más de 10 veces se quedaban en el hotel Giotani este nadie lo ha comprado está igual y fácilmente podía yo distinguir a los delegados que hablaban español porque los delegados mexicanos y los grupos de negocios las personas acompañantes a la delegación gubernamental mexicana cuando contestaban siempre decían bueno y eso nos lo hacía nos los hacía reconocer de inmediato con su español mexicano así era como sabíamos y aquí tenemos esta otra fotografía que nos está mostrando un momento muy bueno que pudimos tener para concluir nuestro acuerdo en substancia el 5 de marzo del 2004 y pudimos conformar el acuerdo a través de una conferencia que se televisó aquí tenemos a los tres secretarios tres ministros el ministro de agricultura la señora ministra en medio la señora Kabaguchi que era nuestra ministra de relaciones exteriores y el ya fallecido Showitsi Amikawa que era también ministro y detrás estoy yo hasta con cabello negro ya puras canas pero aquí tenemos la experiencia que tuvimos con México y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar la renovación de nuestras alianzas México ve el TPP como una oportunidad para darle nueva fuerza al TEMEC al abrir algunos de los mercados ya preminentes en Asia del Este Malasia y Vietnam y quizá Brunei en el comercio de mercancías podemos mejorar las reglas de origen al permitir la participación de países por porcentajes de valor agregado y así también un cambio en la clasificación arancelaria vamos a tener más conectividad con esta bilateralidad complementada con el TPP también me gustaría mencionar que Japón ahora ya está contemplando la alianza pacífica como algo muy importante y nuestra cooperación va a consolidarse en el futuro y el embajador y otros tres más de Perú de Colombia y de Chile junto con el de México han promovido la alianza del pacífico en el territorio japonés así que debido que tenemos el acuerdo económico con el grupo de ASEAN seguramente vamos a poder también tener una alianza ya más integral y en el futuro veremos esta asociación como un hecho vamos a la siguiente por favor en esta les voy a mostrar pero esto ya está falta que lo actualice pero más que nada es para mostrarles cuántas empresas japonesas estuvieron operando en México en el histórico en 2004 nada más eran 310 y actualmente ya se ven involucradas en la producción en el territorio mexicano muchas más para el 2015 teníamos 957 y al día de hoy son son alrededor de 1200 es un aumento mucho muy importante a tal grado de que existe ya un consulado en la ciudad de León en México vamos a la que sigue esto también nos lleva a la mejor el mejor posicionamiento de México en la producción automovilística cuando empezamos con nuestro acuerdo en 2005 México tenía el lugar número 11 en la calificación de producción automovilística gradualmente ha ido subiendo y para 2014 México ocupaba el lugar séptimo incluso ganándole a Brasil así que esto es posible gracias a la contribución japonesa con nuestro acuerdo económico bilateral tenemos resultados extremadamente positivos gracias a Japón y México y los acuerdos que hemos cerrado incluso también con otros países aquí tenemos el indicativo de las producciones que hemos tenido de los fabricantes japoneses de automóviles en el extranjero en la izquierda tenemos Estados Unidos luego le sigue China India Tailandia Indonesia y México México está en la extrema derecha y nos está mostrando aquí 1.85 millones unidades de autos aquí producidas es así como vamos a la siguiente que me gustaría repasar con toda rapidez y como es que vamos a tratar con Estados Unidos vamos a la que sigue para que les platique Japón aquí tenemos en línea azul y roja la azul habla de la exportación directa de Japón a Estados Unidos el número de exportaciones de autos a Estados Unidos y la línea roja nos está mostrando la producción local dentro del territorio estadounidense en 1986 3.8 millones de unidades de automóviles se producían dentro de Estados Unidos y muy pocos carros se producían más bien se producía la mayoría en Japón y poco en Estados Unidos ahora hemos visto un cambio donde tenemos 7 millones de autos que se producen en Estados Unidos con los componentes que vienen de México y Canadá en tanto que nuestra exportación directa de Japón a los Estados Unidos se ha venido reduciendo a 1.7 millones de unidades de automóviles vamos a la siguiente por favor y también nos está indicando lo mismo 75% de los automóviles japoneses se venden en Norteamérica y se producen en territorio estadounidense la siguiente aquí también estamos viendo cómo es que las empresas de automóviles japonesas han estado tomando estas áreas y tenemos 26 plantas de manufactura y 36 centros de investigación y desarrollo que también se ubican en Estados Unidos podemos pasar a la siguiente también nos indica el empleo que se ha generado casi 90 mil puestos de trabajo se han brindado a través de la inversión japonesa en el sector automotriz y si contamos también los empleos indirectos puede subir a 1.7 millones de empleos y también en el lado derecho en la parte de abajo las empresas japonesas han aumentado las compras de partes y componentes esto ayuda al logro de este umbral con el contenido regional que se tiene que cumplir y muchas empresas japonesas ya lo tienen más que cumplido vamos a la siguiente diapositiva que también nos está indicando las empresas japonesas que están exportando activamente sus autos desde Estados Unidos a otros tantos destinos así que damas y caballeros me gustaría pasar a la parte de las conclusiones a continuación y para eso cambiaremos la pantalla y aquí tenemos las anotaciones concluyentes el TPP 12 puede ser la plantilla para los acuerdos de el libre comercio para el siglo 21 y la versión 11 mantiene el impulso para el comercio aún más libre gracias a la cooperación con México podemos estar preparados y también tenemos estos tratados que en Asia que van a actualizar la red de producción en Asia del Este y también vemos que con la Unión Europea queremos hacer una conexión hacia Unión Europea y Asia a través de Japón también tenemos el Mercosur que se tiene que ver como parte de nuestra agenda subsecuente así que todos estos acuerdos de gran nivel van a ayudar a mantener el multilateralismo y también nos ayudan a tener más carácter predecible en los negocios mundiales y para darles otros conceptos tenemos el regionalismo México y Japón puede multilateralizar las regiones con el TPP con los tratados que tenemos y también tenemos esfuerzos en lo que está sucediendo con el TPP con el RCP y quizá también en más adelante lo vamos a poder seguir fomentando para poder sacar provecho de lo que hemos conseguido con los derechos y la protección de la propiedad intelectual las empresas que son parte del Estado el medio ambiente los estándares LEVA y también son asuntos que nuevamente se traerán a la mesa de trabajo de la Organización Mundial del Comercio se ha mostrado un gran liderazgo por parte de México hacia el TPP y seguimos de la mano caminando al futuro aquí voy a finalizar y en estos últimos minutos he estado diciendo que tenemos tres megaregiones uno se encuentra en Europa aquí está como EU tenemos también las Américas tenemos también el TEMEC y tenemos Mercosur que es la Alianza del Pacífico también tenemos al Asia del Este y el RCP todavía no hemos terminado con el tratado que estamos trabajando ahorita pero el TPP para 11 países ya está listo y también el RCP está casi concluido todo esto nos pueden dar las reglas y el acceso a los mercados y esto va a regresar al trabajo de la Organización Mundial de Comercio y con este ímpetu podemos entrar a la reforma de la Organización Mundial de Comercio que requiere esta reforma y el multilateralismo en el comercio es una condición que no tiene comparación y yo creo que Japón y México deben seguir caminando hacia este ejercicio de reformas y hacer sus reglas de comercio electrónico y comercio digital que son asuntos verdaderamente agentes de inquietud y preocupación y esperamos por tanto que Japón y México sigan la misma orientación para el futuro y poder entonces hacer las incorporaciones que aplican los senadores y distinguidos invitados damas y caballeros embajadores yo les agradezco muchísimo por su escucha tan paciente y espero que sigamos platicando estos temas muchas gracias muchas gracias profesor Watanabe una extraordinaria plática que nos ha nos ha instruido y nos ha mostrado las grandes oportunidades que tenemos como países daremos paso a una ronda de preguntas y respuestas les quisiera yo pedir que sean los más concretas y vamos a podríamos hacer bloques de para hacer un bloque de unas tres tomamos nota y las está usted contestando sin problema me dará mucho gusto hacer eso y creo que Gerardo también va a hacer su comentario en algún momento cuando tendrá la oportunidad puede ser después de las preguntas pero si quiere ahorita ahorita así es una pequeña remembranza bueno agradezco a la mesa senador Ernesto Pérez este senador ley embajadores este yorizumi querido amigo señor senador también y gracias también al gilberto bosques que también nos nos apoya aquí este con 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 este evento y muchas otras cosas yo quisiera hacer una un recuerdo importante de la negociación en el año 1888 no me estoy equivocando 1888 tuvo lugar la suscripción de un tratado de amistad comercio y navegación entre México y Japón mediante el cual México se convertía en el primer país en el mundo en otorgar a Japón un trato igualitario en materia comercial tanto para México como para Japón la relación bilateral reviste una enorme importancia y el gesto de amistad de México hacia Japón en el año 1888 nunca sería olvidado y menos por un país como Japón este hecho tuvo un gran significado y fue un motivo subyacente que reforzaba la voluntad de ambas partes para lograr negociar un acuerdo de libre comercio sin importar qué tan difíciles fueran las circunstancias que ya resumió Llorisume de una manera muy clara el tratado de amistad fue el tema recurrente que impulsaba y aproximaba a los dos países en busca de lograr un acuerdo comercial de gran significado amplitud y profundidad desde el punto de vista del proceso de negociaciones el acuerdo de asociación económica México Japón nos dejó muchas enseñanzas y a México también de manera muy importante para para el logro de los objetivos negociadores además de contar con una gran preparación técnica era indispensable mantener la organización y la unión del equipo evitando protagonismos que no pocas ocasiones suelen ocurrir entre distintos actores involucrados fue la unión la organización y la dedicación de todo el equipo mexicano y japonés incluyendo la solidaridad y apoyo decidido del sector privado mexicano lo que dio solidez fuerza y resistencia para concluir el acuerdo de una manera satisfactoria para los fines que se habían trazado y que permitiría finalmente la aprobación del acuerdo de parte del Senado de la República la negociación fue lograda con altos estándares de transparencia para el sector privado mexicano para el Senado de la República y para la opinión pública en general de manera especial México consiguió abrir el mercado agropecuario japonés de manera significativa para sus propios intereses por primera vez en la historia de las negociaciones comerciales de Japón gracias ese es mi comentario se abre la ronda de preguntas y respuestas por favor buenas tardes mi nombre es Jaime Rivera de la Facultad de Filosofía y Letras bueno creo que hay este programas o planeaciones de la economía internacional o hay precaución acerca de Trump del Brexit pero recientemente hubo unos atentados a los pozos petroleros de Arabia que sin duda modificaron las reservas petroleras de Estados Unidos no sé si tengo una opinión simple porque sería algo a simple vista ahorita para darle un enfoque más científico pero podría modificar el comercio de autos el comercio tratados o el mercado económico de Japón y Estados Unidos gracias es mi es cuanto muy bien siguiente pregunta gracias muchas gracias mi nombre es Víctor Kerber yo fui cónsul en Osaka Japón y estudioso de Japón durante algunos años quisiera preguntar tengo preguntas y dudas en torno a la a la significancia que tiene que Estados Unidos se haya retirado del TPP yo entiendo la voluntad que hay de parte de Japón de México y de otros países de mantener vivo el TPP pero me pregunto yo y quisiera ver qué qué reacción hay en ustedes si el que Estados Unidos no esté presente en el mecanismo TPP llegará a afectar el entramado que se ha establecido en torno a este tratado desde el punto de vista de México pertenecer al TPP tenía significancia porque Estados Unidos estaba ahí porque teníamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos pero estamos en un momento en el cual Estados Unidos ya no está en el TPP no sabemos si regresará o si habrá interés en la administración de Trump o en la que siga de retornar al TPP y también está el nuevo mecanismo que se estableció con Estados Unidos y Canadá para suplir al NAFTA al TLCAN que no se ha ratificado entonces estamos en una situación muy cuestionable me gustaría conocer la opinión del profesor Guatanave probablemente también del embajador Gerardo tras los ceros gracias Buenas tardes Jason Martínez de Secretaría de Economía más o menos ligada la pregunta que voy a hacer a la pregunta del doctor Kerber hace un par de semanas Japón y Estados Unidos anunciaron en principio un acuerdo que estarían firmando o que estarían concluyendo hacia finales de este mes aquí sería la pregunta más en sentido contrario cuáles serían las implicaciones que espera Japón de este acuerdo con Estados Unidos en relación con lo planteado sobre cómo Estados Unidos podría volver o integrarse al esquema de TPP Tenemos una pregunta más para que cerremos el bloque y volvamos a abrir uno más por favor Muchas gracias profesor Adolfo Laborde columnista del Heraldo de México y profesor investigador de la Universidad Tanáhuac Mi pregunta es sencilla ¿Qué posición tiene Japón sobre el ingreso de Corea del Sur al TPP sobre todo con esta situación de la guerra comercial que existe entre los dos países? Muchas gracias Muchas gracias Sí, estamos listos Bueno, pues muchas gracias por estas preguntas que son en verdad penetrantes por así llamarles El señor Jaime Efectivamente usted enseña filosofía Bueno, me dedica a la edición de libros Escuché que está usted en la filosofía y usted mencionó lo que sucedió los atentados en Arabia Saudita y lo que sucedió en Arabia Saudita se reflejó rápidamente en Japón que tiene que ver con los precios del petróleo los precios del gas que se han elevado por más del 12 13% en un solo día así que algunas personas ven un evento muy parecido con la crisis que tuvimos en 1993 pero en esta ocasión por ejemplo Japón tiene una demanda significativa de reservas petrolíferas que es equivalente al uso diario de 260 días así que Japón en su momento puede resistir porque tenemos poder de resiliencia mayor comparado con lo que sucedió en el año en el que nos pegó la primera crisis histórica productos petroleros y también se estuvo hablando del tratado bilateral y todavía no sabemos en qué forma es que este acuerdo bilateral con Estados Unidos pueda llegar a ser y cómo vaya a concluir su firma porque el simple hecho de mencionarlo ya tiene sus diferencias con el nombre Estados Unidos le está llamando acuerdo comercial Estados Unidos Japón y sus siglas y nosotros le estamos llamando acuerdo comercial en productos así que tenemos ya una diferencia en cuanto a nuestro primer ministro Abe y el presidente Trump se encontraron este septiembre del 2018 y cuando yo hago la comparación de las declaraciones en inglés y en japonés utilizaron diferentes nombres para el ejercicio pero como lo había mencionado durante mi plática primero que nada nuestro acceso al mercado agrícola ya se había acordado anteriormente en el acuerdo de septiembre del año pasado que Japón y su acceso de mercado agrícola no podría exceder sobre lo que ya habíamos acordado con el TPP o bien con la Unión Europea esto quiere decir que el 82% de las líneas arancelarias se verían libres de impuestos en 10 años este principio se ha acordado entre el señor Trump y el señor Abe y nosotros creemos que este tipo de umbral ya se ha venido respetando en las negociaciones y también lo que resulta de mucha importancia para Japón es si los Estados Unidos van a lanzar la sección 232 de la ley de expansión que nos dice sobre el aumento de los impuestos en la exportación de artículos automovilísticos en un 25% y yo creo que esta fue la prioridad máxima para Japón para negociar y entrar en la negociación con los Estados Unidos y hasta ahora no hemos obtenido ninguna respuesta de parte del señor Trump en cuanto al 25% que se quede fuera de la cuestión pero por ahora esto es lo que dijo Trump que no no está viendo realmente que suceda este aumento del 25% así que esta es la parte más importante siempre y cuando el 25% de aumento de impuesto de acuerdo a la sección 232 se evite yo creo que va a ser muy positivo para el propósito que tiene Japón lo que quería Estados Unidos era mejorar el acceso al mercado agrícola para Estados Unidos porque verán ustedes ahora en Japón el vino en el consumo de esta bebida es número uno ya excede lo que se viene comprando a Francia porque con vemos que en 2007 empezó un acuerdo con Chile y los impuestos sobre el vino importado desaparecieron para el vino chileno en 2017 así que no se le cobra nada al vino chileno que es el primero que se consume en Japón y también los otros vinos europeos también tienen la eliminación de los aranceles en febrero de este año así que podrán imaginarse en el mercado japonés ya hay mucha competencia entre el vino francés el español el italiano el chileno todos los vinos ya entraron al mercado japonés yo me pregunto cómo es que los japoneses se las arreglan para tomar tanto vino porque ya los precios han bajado por esta falta de impuesto y esto ha sido muy positivo para los consumidores de vino en Japón y qué es lo que pasa con el vino del valle de Napa podemos ver que ahí tenemos 155 yen por litro o 15% que lo que sea menor se aplica a estos vinos de importación y para el vino estadounidense pues ya vemos que su vino sigue sujeto a ciertos impuestos pero los franceses los chilenos los italianos y hasta los australianos ya están bajando Estados Unidos se está retrasando en este sentido y lo mismo sucede con la carne de res el mercado de la carne de res tiene un adelanto muy grande con Australia mucho más que Estados Unidos ahora Estados Unidos quiere también igualar este nivel con estos países que ya tienen un impuesto más bajo o nada de impuesto gracias a los acuerdos bilaterales que hemos establecido en Japón así que Estados Unidos también quiere tener acceso al mercado agrícola japonés y todo parece indicar que tienen una buena perspectiva dentro de la línea de la oferta de la negociación con el TPP 12 y yo creo que ahí es donde radica toda la situación nos da mucho gusto porque hay un impuesto del 25% que se va a suspender por ahora Estados Unidos está contento con el acceso al mercado agrícola pero el problema y volvemos a la pregunta que usted había formulado que siempre que tomemos las tomemos como rehenes los productos estadounidenses para convencer a Estados Unidos a que regrese al TPP me parece que debido a este acuerdo la posibilidad se nos va a disminuir todavía más porque regresar al TPP ya tendrían un acuerdo previo con nosotros reduce los incentivos para que se unan al TPP porque ya hicieron un acuerdo bilateral con nosotros directamente así que tenemos mucha menor posibilidad de que el Estados Unidos retorne al TPP y con el acceso a los mercados pero lo que hemos visto con las empresas del Estado es que tenemos ahí diferentes reglas elaboración de reglas lo que hemos conseguido con TPP 12 particularmente en lo que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual se han suspendido y si Estados Unidos quiere cerrar ese trato tendrán entonces que retornar al TPP así que el acceso al mercado y el acceso entre Estados Unidos y Japón y el también como sucede con México nos reduce la conversión auténtica de que Estados Unidos y Trump regresen al TPP pero estos elementos son el fundamento de lo que vamos a seguir platicando con Estados Unidos quizá no va a ser posible durante el gobierno de Trump quizá se puedan los gobiernos subsecuentes el TPP tiene que ver con la asociación transpacífica pero parece que ahora le vamos a poner otra T por Trump y haciendo bromas al respecto y también tenemos que no es nada predecible eso colaboraría todavía más con las siglas del tratado y particularmente los que están trabajando en la oficina del primer ministro en ocasiones pude hablar con ellos para pedirles que le digan al señor Abe porque están trabajando a lo mejor el señor Abe puede sugerir que solamente el señor Trump puede iniciar lo que llamaríamos las rondas de Trump para las negociaciones porque si el señor Trump quiere dejar su nombre como legado igual como sucedió con Kennedy y las rondas Kennedy porque nada más ha habido un presidente estadounidense que ha quedado con sus siglas de su nombre y si Trump quiere dejar su nombre como legado entonces quizás sería misión imposible para el señor Abe el hecho de siquiera sugerir al señor Trump que arranque la ronda Trump quizás lo tomamos como chiste pero créanme que ya sucedió de alguna forma no durante las negociaciones en 1994 nuestro primer ministro de la época invitó al señor Reagan Ronald Reagan a su villa cerca de Tokio y estuvieron hablando del lanzamiento de la nueva ronda después de que se había cerrado la última con éxito querían hablar de servicios de propiedad intelectual y asuntos de inversión en la siguiente ronda subsecuente pero en 1994 en 1984 se le invitó al señor Reagan nuevamente a la villa de la montaña y le sugirió al señor Reagan por qué podemos hablar de las nuevas rondas de comercio subsecuentes a las de Tokio y la siguiente mañana pudimos ver en el Financial Times de Singapur que ya se había lanzado una ronda combinando los nombres el señor Reagan no era novato sino que él había puesto ya varias restricciones a ciertos productos japoneses para que hubiera cierta restricción de productos japoneses a Estados Unidos entonces no era ignorante del tema pero esto se puede concretar con estas maneras y esto tuvo mucho éxito en su momento nada más como no nada más como ejercicio de quitar aranceles sino también incluyó servicios y productos hubo un acuerdo general al respecto también hubo reglas para la propiedad intelectual y para la inversión también vimos beneficios y eso inició con las pláticas bilaterales con el primer ministro de aquella época y el presidente de Estados Unidos también de la época el señor Ronald Reagan y por eso mejor aquí le dejo ya gracias 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 profesor me permito thanks professor now I'd like to senador Rogelio Zamora Guzmán gracias gracias yo quisiera hacer un comentario muy breve con relación a la pregunta que hacía pero también quisiera agradecer la participación del embajador Yasushi y también del profesor Yorizumi y por supuesto de los embajadores porque ustedes fueron pieza fundamental en la negociación del acuerdo que tuvo como consecuencia que en 15 años se duplicara la inversión de Japón en nuestro país y no sólo eso sino también la presencia de empresas japonesas con todo lo que eso implica en el impacto cultural también que tiene en nuestro país yo creo que todos estaríamos de acuerdo en eso en que ese sería el primer punto en que podríamos coincidir que el acuerdo de asociación económica entre ambos países fue todo un éxito ha sido todo un éxito creo que otro punto en el que podemos coincidir es que el tratado el TPSPP también puede llegar a ser un éxito está hay quienes estiman que puede llegar a convertirse en el tercer tratado internacional de mayor envergadura después del acuerdo que tiene Canadá con la Unión Europea y el T-MEC entonces creo yo que también en eso podemos coincidir y yo quisiera con relación a la posición de Estados Unidos México y por supuesto Japón con el DPP 11 pues es que debemos aprender a leer también la manera en que hace las negociaciones el presidente de Estados Unidos Trump porque es importante que lo comencemos a leer porque es altamente probable que lo tengamos cuatro años más y creo que le ha apostado a una premisa de dividir para que salga más barato es decir las negociaciones que está haciendo ahora con Japón probablemente en el paquete de todos los otros países iban a ser mucho más caras pero también tiene que entender que esa es la vía y creo que ya lo ha comenzado a ver ahorita lo comentaba el profesor ya le iba a decir doctor pero hizo la aclaración que todavía no entonces acerca de lo que está ocurriendo con la carne y la carne que llega de Australia con una tarifa del 9% y la de Estados Unidos que si no me equivoco está en una tarifa del 30% entonces son mensajes que se pueden mandar de que el tratado es la vía para para lograr mejores negocios entre los países y creo que hacia allá México tiene que permanecer firme como lo ha hecho junto con Japón acerca de esta integración comercial que es la respuesta para México que por supuesto tiene que diversificar en los flujos comerciales también para que cuando venga otra vez una negociación como las que nos ha tocado el último año tengamos herramientas para voltear también hacia esos mercados muchas gracias muchas gracias senador vamos a cederle el uso de la voz por si alguien quisiera alguna pregunta con mucho gusto muy buenas tardes gracias por la invitación yo soy Félix Romano de la cámara textil del vestido nosotros como sector estamos muy preocupados por el TPP estamos seguros que a nivel país va a ser un beneficio muy grande pero a nivel sector textil vestido calzado si es realmente una amenaza en la forma en que se dio se puede resolver logrando una carta paralela que hemos solicitado que está puesto en un en el cuerpo de la aprobación del en el mismo Senado cosa que nos gustaría mucho que lo hagamos que se haga por favor y preguntarles a ustedes al profesor que opina él sobre esta amenaza que existe para la industria con respecto a Vietnam y otros países como Malasia y Tailandia con respecto a China Estados Unidos México y sobre todo nuestro mercado interno que está realmente muy peligrando fuertemente gracias muy bien alguien más quisiera por favor si buenas tardes Alejandro Ríos quisiera consultar al profesor Watanabe acerca de el tratado de este renovado acuerdo comercial entre México y Japón cuál es la relevancia o pertenencia que el profesor Watanabe considera en cuanto al artículo 14 de la cooperación bilateral entre México y Japón gracias muchas gracias alguien más por favor muchas gracias senador Jorge Armijo del centro de estudios internacional Gilberto Bosques del área de investigación y análisis yo quiero hacer una pregunta al profesor un poco más relacionada con el sistema multilateral de comercio precisamente estamos a unos meses de que se cumpla la fecha límite para la renovación de los jueces del órgano de apelación de la OMC que es el órgano de los más importantes y uno de los pilares del sistema multilateral de comercio una vez que se llegue al 10 de diciembre si no cede sobre todo Estados Unidos en facilitar el nombramiento de nuevos jueces para renovar justamente la integración de este de este órgano de apelación pues se daría de facto la eliminación del propio sistema de solución de controversias un tema que en el caso de México y me imagino que también para Japón así lo hemos manifestado en los tratados pues el tema de procuración del derecho internacional en tema de inversiones en tema de negocios inversionista estado 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 pues será sumamente complejo dilucidar cómo se va a poder resolver si no se tiene este órgano de apelación en ese sentido quisiera preguntar cómo Japón percibe que puede darse el escenario ante una limitación en las negociaciones para el nombramiento de nuevos jueces y si el andamiaje que se ha construido entendiéndose como el T-MEC el TPP-11 y otros tratados como los que ya explicaba de los que cuenta Japón va a ser suficiente para poder mantener el estado derecho en materia de comercio internacional muchas gracias muchas gracias alguna otra pregunta bueno con esto cerramos el bloque de preguntas y le cedemos el uso de la voz al profesor Yorizumi ok thank you very much senator Astorga for your kind suggestions to answer to those very again very challenging questions let me take this question about upright body I think you mentioned about you know the diminishing number of judges serving at upright body there should be seven upright body judges but actually now we have three of them left and the United States has been blocking the nomination of the judges and as you said in a few months time maybe there was sometime in December this year that there will be only one upright body member be left so it means that the upright body could no longer function as upright court of the dispute settlement of WTO so it's a very significant issue it's a significant challenge and people are very much worried about this and that is a part of WTO reform issue and Mr Lighthizer the USTR mentioned very clearly that he took this issue as a hostage to resolve the issue of WTO reform so unless countries cooperate for the WTO reform keeping for instance better notification system keeping more transparency and also maybe more importantly the status of developing country concept of status of developing country like china still enjoys special and se puede desee tener un tratamiento que es benéfico para los países en vías de desarrollo todos estos asuntos se tienen que tratar de manera constructiva debe haber nuevos jueces que den servicio en este cuerpo y está muy claro que este tema es como el rehén para promover las discusiones de reforma en la organización mundial es fácil apuntar la actitud de estados unidos pero de hecho aquí tenemos otro hecho que también tenemos que confrontar que el señor trump sigue unido a la organización mundial de comercio por parte de su líder mismo entonces tenemos que pensar que los asuntos de reforma de la organización mundial de comercio se deben tomar en cuenta y que hay que solucionar estos temas como sucede con los conceptos de los países en vías de desarrollo particularmente con el caso de China y la transparencia de las notificaciones esos asuntos se tienen que tratar con cuidado y si no es así el cuerpo de apelaciones va a dejar de funcionar para fines de este año como ustedes saben la Unión Europea ya ha venido proponiendo una solución aunque sea temporal entre la Unión Europea y Canadá yo no sé a lo mejor esta podría llegar a ser parte de la solución pero es una solución temporal nada más y esto realmente no llega a reemplazar el cuerpo de apelaciones Japón está pensando que hemos de tratar con la reforma de la organización en general para darle un tratamiento profundo y el embajador de Nueva Zelanda el señor Walker ha estado ya movilizando a los miembros de la organización mundial para que se puedan mejorar los asuntos de este tema en Ginebra así que hemos de con mucho cuidado y mucha atención ver cómo se desarrollan los acontecimientos hasta ahora esta es mi opinión hasta el momento en este sentido y sobre la amenaza que ocasiona Vietnam pues sí este es un asunto de muchísima importancia para todos los productores textiles no nada más en México sino también en Japón y también en otros países así que efectivamente comparto totalmente lo que usted está expresando ahora nosotros tenemos que averiguar la forma en que vamos a mejorar nuestros productos textiles los productores japoneses ya se encuentran peleando para lograr mejor calidad lo que ellos llaman como se dice como la recuperación de el poder porque hay una hay formas de mitigar los problemas existentes y han tenido éxito entre ellos en los países de la Unión Europea con sus acciones esta sería una salida para las industrias textiles para que puedan entonces tener productos textiles con alta tecnología en Japón también tenemos una área una zona donde son muy famosos por las toallas de algodón y también pañuelos o mascadas y también las toallas faciales no necesariamente como prendas sino toallas y ya están recuperando sus ventas por la buena calidad que están ofreciendo están absorben el agua muy rápidamente y quedan muy suaves al tacto por eso están ya produciendo nuevos tipos de textiles y están tratando de ser innovadores para poder vender los productos ideales los mejores para que queden muy contentos los consumidores como podemos ver este tipo de innovaciones en el ramo textil puede que sean parte de la solución para este problema que usted presenta Vietnam no puede producir de plano esta sofisticación en textiles pero quizá las empresas mexicanas y japonesas si van a poder entonces vamos a seguir siendo muy innovadores en este sentido y alguien también estuvo preguntando sobre el capítulo de la cooperación bilateral eso ha sido un elemento muy importante para Japón y el acuerdo económico que tenemos con México y tenemos siete áreas de cooperación bilateral que incluyen al turismo y cuando nosotros llegamos a un acuerdo en este sentido en 2004 México fue nuestro maestro también en cuanto a cómo se podía mejorar las industrias del turismo y seguimos seguimos aprendiendo de su experiencia así como de otros países y cuando nosotros lanzamos una campaña de visite a Japón en 2003 nada más teníamos unos 5 millones de visitantes pero una vez que la campaña se arrancó de lleno y con toda la nueva información que obtuvimos con la cooperación bilateral que se configuró en nuestro acuerdo económico con México y con Suiza pudimos aprender de las experiencias y muchas propuestas de política surgieron y ahora tenemos 38 millones de visitantes extranjeros gracias a esa información que nos dio la cooperación bilateral y también en la parte de agricultura tenemos la cooperación bilateral entre Japón y México rindiendo buenos frutos y también en las empresas pequeñas y medianas hubo buen desarrollo porque es parte de esos puntos importantes de la cooperación bilateral por eso es una porción muy importante de los acuerdos económicos y lo que todavía hace más único nuestro tratado nuestro pacto económico es la mejora del entorno de negocios la mejora del entorno de negocios es lo que involucra no nada más al gobierno sino también al sector privado como es el caso de México tenemos la cámara japonesa con empresas japonesas que se pueden reunir con funcionarios de gobierno para entonces dar información directa para la mejora del entorno de negocios mexicano y a México también le toca su oportunidad si se ubican en Japón tenemos el capítulo de la mejora del entorno de negocios que realmente no existe en el tratado de Norteamérica ni en su nueva versión tampoco entonces yo creo que México va a utilizar estos capítulos profundamente para mejorar sus transacciones de negocios que estén llevando a cabo y con esto les agradezco muchas gracias profesor por todas sus respuestas quisiera cederle el uso de la voz a la coordinadora general del centro de estudios internacionales Gilberto Bosques adelante Alicia por favor senador lo que quisiera hacer es agradecerle al comse por la confianza de llevar a cabo este evento en el senado recordarles que el senado es la casa para el debate y el intercambio de ideas y que las puertas están siempre abiertas para este tipo de intercambios agradecerle al senador Pérez Astorga por su conducción al senador Zamora por su interés de siempre embajador por los proyectos que tenemos hacia adelante en un par de semanas más muchas gracias a todos ustedes gracias por su participación por su interés y pues seguimos en contacto con todos ustedes y con con nuestros ponentes para seguir ahondando en esta relación bilateral México Japón muchísimas gracias bueno pues de esta manera se llevó a cabo esta conferencia mágica y Gracias. Gracias.